Entonces, a las 9 y media ponen estos diagnósticos. Miren, la presión bajó más todavía, 70-40. Bradicardia todavía para esa presión, sí es bradicardia. Saturación normal. La glucosa ya subió después que le pusieron la glucosa a las 9 de la noche, a 246. Aunque la paciente todavía no responde al interrogatorio, menciona. Quizás sea por la hipotensión. Pero acá ya plantean, aparte de la hipolisemia, aparte de la hiponatremia, sepsis punto de partida urinario. ¿Y por qué plantean sepsis punto de partida urinario? ¿Por qué creerían? ¿Por qué no encuentran foco? ¿Foco de qué? De sepsis. Pero debemos comenzar primero. ¿Es una sepsis? No, no. No, no. Y ojo, la información que ustedes tienen hasta estos momentos es la misma que tienen los médicos acá. El hemograma, el AGA, el lactato. Los pacientes no tendrían sepsis. Porque primero deben comenzar por ahí, ¿no? Pero bueno, acá le ponen sepsis. Y obviamente lo primero que dijo Natalie probablemente es lo que pensaron ellos. Entonces, si yo no tengo un foco, pero yo no debo buscar un foco si no planteo sepsis. Y esta paciente nuevamente no tiene sepsis. Entonces no tengo por qué buscar un foco, entre comillas. ¿Por qué? Porque si lo busco, a veces voy a encontrar. ¿Qué pasó? Le tomaron un examen de orina que no tenía sentido, pero bueno, le tomaron un examen de orina. ¿Y qué encontraron? En el leucocituria. ¿Qué más? ¿Qué está turbio? Turbio, ya. ¿Qué más? Turbio probablemente por la leucocituria. ¿Qué más? También proteínuria. Sí, hay algo de proteínuria también. ¿El pH está elevado? Sí, claro. El pH está elevado. Normalmente es ácido. ¿Qué más? Bacterias. La bacteria. Bacterias, claro. Entonces, ¿qué dirían con eso? Si no tenía síntomas, es una bacteria asintomática. En primer lugar, claro, sería una bacteria asintomática si no tiene síntomas. Pero, en alguien que tiene trastorno de conciencia, no podríamos establecer realmente si tiene síntomas, ¿no? Pero, más que eso, aún así, perdón, el paciente o la paciente tenga o no tenga síntomas, sospechemos o no sospechemos que tiene infección urinaria. ¿Qué otra cosa decir de este caso? O de este examen de orina, perdón. Me salgo de este caso en particular. Ya, pongamos otro caso en el cual sí sospechan que tiene pielonefertis aguda o cistitis aguda, porque tiene síntomas pertinentes que no lo vamos a mencionar acá. Le tomo este examen de orina, ¿qué podrían ustedes concluir? Que sí sería una infección urinaria. Y en alguien que no tiene síntomas, sería bacteria asintomática, como lo mencionaron hace un rato. A ver, ¿qué dice abajo? Dice, cereales epiteliales escamudas más de 100. Entonces, ¿qué significa eso? Sería una muestra incorrecta. Claro, no es una muestra contaminada. Ponga si yo pensara, sospecha, ¿no? De infección urinaria, es mejor repetir la muestra, porque le puede salir cualquier cosa. Ahora, yo no digo que si sospechan ustedes infección, ahora sí, ¿no? Podrían activarlo. Tomo la muestra nueva, yo lo cultivo y le puedo iniciar antibióticos. Pero nuevamente, en un contexto de que yo tenga una clínica que me haga sospechar en infección. Pero en este caso, ahora sí, volvemos al caso. Peor aún, ¿no? No debería tomar yo este examen de orina como anormal, porque está contaminado. O sea, es una mala muestra por este detalle. Siempre vean las células epiteliales antes de analizar un examen de orina. Sobre todo para pensar en infección, ¿no? Y en mujeres, sobre todo. Algo de esto mencionamos en este video, que lo voy a compartir después, ¿no? Es mejor tomar decisiones usando probabilidades pre-test, probabilidades post-test, y los la ilusurreitos, sensibilidad, especificidad de cada prueba. Acá lo mencionamos con más detalle, lo pueden ver con tranquilidad otro día o más tarde. Entonces, por eso es que indicaron ceftraxona. Le suspendieron la estrosa y el resto de manejo es igual.